Son las 8 de la mañana con 45 minutos y estamos enlazados con Janet Delgado. Ella es hija del exalcalde de Punta Negra, José Delgado Heredia, quien como se recuerda se encuentra en prisión preventiva por investigaciones que se vienen desarrollando en su contra. Y él está en el penal La Cantera de Cañete. Bueno, Janet Delgado, su hija, tiene que contarnos la situación que se está viviendo en este penal en el que incluso su compañero de celda ya habría perdido la vida por el COVID-19. Bueno, y como suponemos, ella está pidiendo y reclamando por la salud y la seguridad de su padre. Buenos días, gracias por este enlace con nosotros. Muy buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio brindado. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Encuentra mi papá, ya, en consecuencia del COVID-19, ¿no? Sabemos que ese virus está llevándose vidas, está cobrando vidas, ¿no? Todos los días. Es evidente. Es un hecho que no necesita ser probado. ¿Y cuál es la situación particularmente de este penal La Cantera en Cañete? Bueno, actualmente, como te digo, en consecuencia también del hacinamiento del penal, es por eso que el contagio del COVID se encuentra latente. Y precisando el caso específico de mi padre, José Delgado Heredia, él es una persona con diabetes. Fuera de su situación jurídica, él es un paciente. Es un paciente que tiene comorbilidad de enfermedades. Y por ello ha sido infectado de este virus mortal. De este virus mortal. Hace poco, hace dos días, me dieron una mala noticia de un familiar que tenía diabetes y hoy por hoy ya no se encuentra en esa vida. Ha fallecido porque se contagió del COVID y lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Esa situación, perdóname, esa situación no quiero que suceda con mi padre, ya que él es una persona inocente que está en plena investigación. ¿Se ha corroborado entonces que tu papá ha contraído el virus del coronavirus? Así es, así es, estimado. Así es. Ha sido corroborado y reafirmado por un médico del mismo INPE, del penal de Cañete. ¿Y no está recibiendo ningún tipo de atención médica dentro del penal? La atención médica lo reciben de acuerdo a las posibilidades de los doctores que están aquí, que están en el penal. Pero las medicinas, los medicamentos, el tratamiento adecuado de un paciente de diabetes no lo tiene. No lo tiene. Ahora, suponemos que la defensa entonces, dado que se trata de prisión preventiva, porque todavía se encuentra en un proceso de investigación, está solicitando, pues, recuperar su libertad para poder ser atendido de manera adecuada y oportuna. Exactamente. Yo soy consciente que los medios de comunicación han sepultado a mi padre por todo tipo de medios de comunicación, sea escrito, sea radial, sea televisivo. Lo han sepultado a mi padre señalándolo de la peor manera. Mira, pero estoy consciente y tengo fe que las instancias judiciales van a separar lo mediático con lo jurídico. Y tengo fe de que estas instancias judiciales, el Poder Judicial de Lima Sur, por favor, prevalezcan los derechos fundamentales de mi padre, el derecho a la vida, llame su derecho a la salud, el derecho a la vida. Claro, no, porque el tema de culpabilidad o no por lo que se investiga es un asunto que el Poder Judicial determinará, pero él está en prisión preventiva, que es una situación excepcional para cuando hay posibles riesgos de fuga o de interrupción del proceso, pero en este caso ya no habría esa posibilidad y entonces lo que se está buscando es que recupere su libertad para poder ser atendido. Esto es perfectamente atendible, ¿no? Hasta el momento no había ninguna respuesta por parte de las autoridades judiciales. Hasta el momento, con fecha 14 de julio, no hay ningún resultado, no hay ningún pronunciamiento del Poder Judicial. Y pese a que yo lo solicité cuando yo indiqué que él tenía comorbilidad, que él tenía diabetes. Ahora, ¿ya se contagió? No esperemos más, por favor. Hago un llamado a las autoridades competentes del Poder Judicial. Yo tengo fe de que ellos puedan separar lo mediático de lo jurídico y poder resolver con un debido proceso, respetando los derechos fundamentales, los principios procesales de un debido proceso. Eso es lo que pido, eso es lo que solicito, por favor, al Poder Judicial de Lima Sur. Gracias, gracias por este enlace con nosotros. Muchas gracias. Gracias también.